El Cuervo de Bomberos Municipales de Tecpan en conjunto con empresarios emprendedores de ese municipio han decidido realizar la primera edición de los 10K de Tecpan Chimaltenango, una carrera que tiene como fin recaudar fondos para recuperar las unidades dañadas. La carrera que tenemos para el 30 de este mes, 30 de octubre, es a beneficio de los bomberos que lamentablemente sufrieron un percance y ahí estamos como tecpanecos organizando esta carrera a beneficio de la estación municipal de bomberos de Tecpan. Aquí el grupo de empresarios que nos acompaña, pues ellos se tomaron la delicadeza de ayudarnos porque lamentablemente nosotros tuvimos un percance, más bien dicho las unidades tuvieron percance y lamentablemente un compañero de nosotros falleció. Quiero agradecer públicamente a los señores, los empresarios que están acá por la gran ayuda que nos van a brindar. El domingo 30 a partir de las 7 de la mañana pueden acercarse para hacer calentamiento, pueden acercarse en familia, lo pueden hacer los grandes, los niños, los abuelitos y compartir y hacer esa donación para los bomberos municipales para esta causa y que puedan disfrutar de una mañana deportiva en Tecpan, Guatemala. Así que todos cordialmente invitados, la gente de Chimaltenango, de Tecpan, Guatemala y de todo el país para que nos acompañen en esta fiesta deportiva en favor de los bomberos municipales de Tecpan, Guatemala.